Gilberto, Gilberto, un voto muy lleno pan Como te estoy adorando Kingia, su madre, medio mundo, de la mitad pa' allá Y de la mitad pa' acá, no Oh, que bárbaro, como me persigue la mierda, mi Yo no voy a poner árbol de navidad, a mí me vale pura verga La navidad y el año nuevo a la verga Es la misma la verga, el regalo, métetelo por el culo, hijo de tu chingada madre Dos semanas después Hacen una feliz navidad y un próspero año nuevo De parte mía Y que la pasen muy bien en este año y en esta navidad Y que se vean mucho a la verga Cuando me muera, van a alzar las manos al cielo porque me morí Ay, 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 canta y no llores Porque cantando te alegran, cielito lindo, los corazones El Cabo es cuando me muera, no me voy a llevar el año ¿Qué le van a decir a este año que ya va a hacer salida? No, no, pues que muchas gracias por haber vivido otro año Pero el otro, este año que entra Yo creo que me va a hacer salida